¿Qué es la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto? Buenos días, soy María Jesús Fernández Ruiz, de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto. Por un lado, tener una oficina que una de sus funciones principales es la gestión de datos abiertos por defecto, significa que hay un apoyo político y económico. Eso es muy importante para que la organización esté convencida de que es necesario y más o menos obligatorio, si lo queremos decir así, tener en cuenta que los datos en origen se tienen que publicar abiertos por defecto. Tener también una oficina que tenga una de sus funciones, la gestión y el mantenimiento del catálogo, significa darle importancia a todo lo que sería la gestión de datos abiertos por defecto y la gestión de una web abierta por defecto y decir que los datos son para todos y para todas. Es un apoyo político y económico. La interacción que tenemos con los diferentes entes de la ciudad es muy diferente. Por ejemplo, con el grupo de reutilizadores, a partir de un hackatón o de talleres que se han ido gestionando, la interacción es más fluida y sobre todo a través de la plataforma de GitHub, donde nos dicen qué conjuntos de datos quieren, en qué formatos o si están de acuerdo como los publicamos, etc. Esto no quiere decir que no haya que mejorarlo, pero sí es importante destacar que se han dado los primeros pasos. Cara a la relación con la ciudadanía es importante lo que se está haciendo con la red de centros educativos. Estamos entrando en los institutos a formar sobre los datos y la importancia de los datos y que aprendan nuestros jóvenes el análisis de datos. En un principio era algo muy puntual, pero este año tenemos ya más de 500 niños y niñas apuntados y más de 12 institutos. Entonces estamos viendo, es poquito a poco, los pasos son lentos, pero ya entramos en lo que sería la comunidad de centros educativos. Otros entes, como pueden ser ciudadanía o empresas, pues lo que ha sido el trabajar el conjunto de datos relacionado con la contratación pública ha hecho que estuviéramos más cerca de lo que sería el mundo de las empresas. Pero nos queda todavía mucho que hacer. Yo creo que estamos en una fase que estamos empezando a recoger frutos de las actividades, hackatons que hemos ido organizando, pero todavía tenemos que preguntarnos y analizar más y mejor las demandas que nos hace la ciudadanía, entendiendo por ciudadanía cualquier ente, una organización, una asociación, una empresa o una persona física. ¿Qué actuaciones tenemos previstas para captar o informar o comunicar sobre el uso de los datos abiertos a otros colectivos que no son los que acceden a través de la red de centros educativos? Un colectivo importante, que estamos viendo que además acceden a través de dispositivos móviles, serían personas mayores. Entonces tenemos un proyecto que es europeo, que vamos con diferentes ciudades europeas, que vamos a trabajar con ellos, qué datos quieren, cómo los quieren, cómo quieren jugar con esos datos y cómo quieren visualizar esos datos. También estamos trabajando con otro colectivo, que serían los jóvenes que todavía no han entrado en el mundo laboral, que no se mueven en la universidad o que no se están moviendo en la red de centros educativos. Estos intentamos acercarnos a través de las asociaciones, a través de la red de casas de juventud o de centros de información para jóvenes. Y también hemos abierto una línea que es con el colectivo de mujeres, de asociaciones de mujeres que son muy proactivas en Zaragoza, en el tema de asociaciones de vecinas, etc. Que allí también lo que hemos programado es quedar con ellas, ya tenemos una agenda de actividades, quedar con ellas, decir si conocen los datos que estamos publicando, si creen que hace falta otros datos, si les sirven de algo o cómo ellas considerían que tendríamos que publicar esos datos.